¡En frente! ¡Ahhh! ¿Sabes qué pasa aquí? Yo no contaba venir. Yo iba a ir a donde el stop. Pero luego una amiga que me dio una entrada, me iba a ir a la entrada, me iba a ir a la entrada, y luego me iba a ir para allá, y luego me iba a ir para acá. A ver, dormido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Eres atrapó. ¡No! 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 ¡¿Qué pasa? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bilición! 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 Están fuera de juego un metro, joder. 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 ¡Hola!